Si no quieres encontrarte en una situación como esta después de estar unos días fuera de casa, quédate hasta el final del vídeo para ver cómo puedes evitarlo, sobre todo si tienes un frigorífico inverter. Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Gracias por ver el video. Si en tu vivienda tienes disparos aleatorios del diferencial, puedes encontrarte en la situación como la que acabas de ver, en la que después de estar unos días fuera de casa, encuentres el frigorífico con todo el contenido a temperatura ambiente. Aunque tengas un dispositivo de protección contra sobretensiones con rearmador automático del ICP, ni este ni ningún otro te va a proteger contra el salto de un diferencial, ya que no es su función. Si tienes comprobada toda la instalación eléctrica y tienes claro que no tienes ninguna derivación a tierra, te explico a continuación el motivo que pocos saben por el cual puede el diferencial saltar, incluso estando la instalación eléctrica en perfecto estado. Si tienes un frigorífico con compresor inverter, sea de la marca que sea, este puede ser el causante de los disparos del diferencial. Y no es que el frigorífico inverter haya sido una mala elección. El problema de los inverter es que el dispositivo electrónico de control del motor produce unos armónicos en la instalación eléctrica y leves descargas a tierra de sus componentes. Y cuando ya tienen gran cantidad de horas de funcionamiento después de varios años, esto se acentúa. También puede ocurrir con un aire acondicionado inverter, un inversor solar, un cargador de vehículo eléctrico o incluso con equipos informáticos. Cuando el diferencial salta sin motivo aparente por un aire acondicionado, no suele ser un problema importante porque normalmente estás en casa. Pero cuando no estás en casa, ¿quién está 24 horas en marcha? El frigorífico. ¿Y qué podemos hacer para que este no nos haga saltar el diferencial sin motivo? Bien, pues el problema es que los diferenciales convencionales no están preparados para distinguir falsas alarmas. Son los denominados diferenciales tipo AC. Se identifican con este símbolo. Para que esto no te pase, únicamente debemos sustituir este tipo de diferencial. Voy a enumerar a continuación varios tipos de diferencial que puedes utilizar. En la descripción del vídeo podrás ver los enlaces de compra de cada uno de ellos. La opción más económica y no por ello carece de efectividad es instalar un diferencial tipo A. Estos diferenciales tienen un nivel aceptable de inmunización. Con este tipo de diferenciales suele ser más que suficiente para evitar estos saltos indeseados. Si quieres algo aún más efectivo, puedes utilizar un diferencial tipo F o también comercialmente denominado superinmunizado. Estos tienen una capacidad aún mayor para distinguir las falsas alarmas. Y por último, puedes utilizar un diferencial clase A o clase F con rearme automático. Estos diferenciales tienen una ventaja adicional con respecto a los anteriores, que si se produce una descarga tierra lo suficientemente elevada como para hacerlo saltar, dispone de un mecanismo automático que volverá a activarlo sin que tengas que preocuparte. Antes de pedir el nuevo diferencial, asegúrate pedirlo de la misma intensidad nominal y la misma sensibilidad. Y nunca tengas la idea de poner un diferencial de sensibilidad inferior en el cuadro de una vivienda porque pondrías en riesgo eléctrico a todos los ocupantes de la vivienda. ¿Cómo se sustituye el diferencial? Lo primero que debes hacer es interrumpir el suministro desde el interruptor general. Después, asegúrate que no le llega tensión ni por arriba ni por abajo. Verifica si el diferencial que has adquirido tiene la entrada de alimentación definida. Asegúrate que el neutro, normalmente el cable azul, lo conectas en el borne identificado con una N. Para evitar calentamientos, debes apretar firmemente los cables. Para apretar bornes de mando entotérmicos y diferenciales utilizo esta punta en la atornilladora que es perfecta para esta función, ya que los tornillos se enganchan perfectamente. Te dejo también el enlace en la descripción del vídeo. Espero que este vídeo haya sido de utilidad. Escribe tu comentario, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!